¿Qué tal mi gente? Yo soy José Manuel Canalda y todos los días estaré dando tu horóscopo personal solamente, exclusivamente por mis redes sociales. Así es que en YouTube sígueme José Canalda y ahí me deja tu signo de tu horóscopo personal y todos los días lo estaré diciendo personalizado. En YouTube sígueme José Canalda para que escuche tu horóscopo personal. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal. Aries, te sentirás hoy atraída por alguien de naturaleza tranquila, estable, ya que tu carácter impulsivo, activa, te va a ayudar a buscar balance en tus relaciones sentimentales. Tus números de suerte son el 2, el 31 y el 5. Tauro, demostraciones de cariño, de afecto, de amor, no te van a faltar. Te encuentras muy unida a ese alguien tan especial para ti, para que puedas tener una pareja ideal o una unión feliz. Ve en busca de alguien del signo de acuario. Pero ten en cuenta que también Tauro y Virgo son muy compatibles y la vas a pasar, pero muy bien. Tus números de suerte son el 13, el 22 y el 95. Géminis, tu pareja, será el signo más indicado para ti, será de Sagitario, así como también de Pisces. También Leo será excelente para ti, para la búsqueda del amor. Si ya lo encontraste, aprovechate para estrechar aún más esos lazos afectivos. El conversar, utilizando palabras dulces y también convincentes, harán que la persona amada se rinda a tus pies. Vienen sorpresas muy agradables para ti. Géminis, tus números de suerte son el 18, el 7 y el 33. Cáncer, tu sensibilidad, tu emotividad se exalta hoy, ya que seres de un signo del elemento agua que te adopta a su vez de mucho romanticismo. Pisces, es tu signo más compatible para el amor. Tú eres un signo muy romántico, por lo que podrás aprovechar el día de hoy para estar muy, pero muy acorde, muy acorde con esa pareja ideal. Búscalo para una noche especial y muy íntima. Tus números de suerte son el 20, el 3 y el 6. Leo, querrás hoy ser la primera en el corazón de la persona amada. Estás hoy siempre en busca de un buen amor que sea inteligente, que sea pasional para pasarla bien. Y con ese alguien que podría ser desagitario, pero también acuario, que es tu signo más compatible para la unión y para el amor. Tus números de suerte son el 37, el 2 y el 21. Virgo, en el día de hoy, a ti te encanta dar amor. Y por supuesto, recibirlo también. Tú estás en busca de una persona que te comprenda, que te entienda, que te complazca en todos tus caprichos. Es muy importante para ti que seas sincera, noble, sencilla. Aries es el signo que más te conviene si estás en busca de amor y acuario para divertirte. Tus números de suerte son el 14, el 50 y el 4. Libra, tu alegría, tu pasión por la vida será contagiosa, por lo que tu pareja compartirá contigo toda esa energía positiva que tú irradias. En el aspecto sentimental, tú te repones con mucha facilidad de los desengaños. Pero si estás en busca de una relación sentimental, perdurable, tu mejor pareja será la del signo Pisces. Tus números de suerte son el 39, el 5 y el 28, Scorpion. Tú tienes, como muchos dicen, la música por dentro. Y cuando caes en las redes del amor, vas en busca de algo estable que te brinde seguridad en el amor. Tu pareja ideal para unirte podría ser Libra, pero también Tauro, como Géminis, te van a brindar pasión, diversión y sobre todo amor. De ese amor, de ese amor del bueno que tú buscas. Tus números de suerte son el 1, el 25 y el 11. Vámonos inmediatamente con el siguiente signo del día de hoy. Sagitario, tú eres la amante perfecta, por excelencia, como signo de fuego que tú eres. Sabes encender la llama, pero sin problema alguno. Esa llama del amor, esa llama de la pasión, no eres muy fiel, pero una vez te entrega, tu corazón al ser amado te estabiliza. Si deseas amor, ven busca de alguien, del signo de Leo, búscalo, deja la timidez, llámalo. Y tus números de suerte son el 28, el 1 y el 35. Capricornio, tú eres apasionada, pero también muy dominante. Cuida mucho de los celos en tus relaciones. Géminis, te va a traer diversión y variedad a tu vida, pero tu signo más compatible para el amor, para la pasión, para la relajación. Podría ser Sagitario, es el signo especial para ti. Aunque eres un signo algo difícil, caerás en las redes del amor. Tus números de suerte son el 38, el 11 y el 7. Acuario, a ti te encanta que te amen, que te lo demuestren constantemente. Que te manden flores, que te llamen, que te dediquen cosas bellas en el amor. Es para ti una bendición, pero muchas veces sueles ser demasiado celosa. Deja los celos y no le exija tanto a tu pareja. Si deseas tener una buena relación que perdure, ven busca de alguien, del signo Libra. Y nunca te faltarán esos momentos de amor, de romance, de mucha pasión. Tus números de suerte son el 22, el 9 y el 40. Te llena hoy de inspiración, de romanticismo, de pasión, por lo que eres un eterno o una eterna enamorada de la vida. Mucha pasión tiendes hoy a colocar a la persona amada en un pedestal. Y muchas veces hasta termina desfraudada. Si deseas unirte a ese alguien especial, fíjate o llama a una persona de Tauro, una persona de Géminis. Ya que te podría establecer ese balance que tú necesitas en tu vida. Y tus números de suerte son el 43, el 31 y el 6. Misión cumplida por el día de hoy. Recuerde mañana otra vez, aquí mismo, tu horóscopo personal. José Manuel Canalda. Siempre sígueme en YouTube, José Canalda. Y todos los días, tu horóscopo personal.